¿Qué hace la Junta de Castilla y León? Exactamente lo mismo que ha hecho el gobierno español desde que inició la crisis. Asegurar la tasa de ganancia de la gran empresa de nuestra comunidad. Lo estamos viendo uno a uno en todas las medidas públicas, en todas las medidas de política autonómica. Estamos viendo cómo el modelo educativo público es una excusa para generar conciertos, para financiar a la Iglesia Católica, que mantiene una férrea dictadura sobre sus trabajadores, sobre los que realiza persecución ideológica, porque es capaz de controlar sus salarios. Y estamos viendo el caso estrambótico de decenas de centros de bachillerato en Castilla y León, con educación concertada, cuando sobran plazas en el bachillerato público. Y estamos viendo cómo el sistema sanitario se ve privatizado en Castilla y León, por la política de las unidades de gestión clínica, que lo que está haciendo es entregarle a las grandes empresas de gestión sanitaria el control de nuestra sanidad pública. Gracias. Gracias. Gracias.